Aquí estamos en el taller de la vinetería de Yáñez y acabamos de recibir ya nuestra última imaginación. Somontano Blanco Quebustraminer 2021 y ya tengo aquí las cajas. Gimnasio Tendero, aquí empiezan los palets. Así que ya tenemos 2021 para serviros y muy contentos, muy contentos. El vino está espectacular. Quebustraminer, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Somontano, Yáñez. Fenomenal, espectaculares, muy contentos. Bueno, me voy a poner a descargar.